La Corporación Cultural Roberto Jaramillo Arango tiene abierta la convocatoria para el concurso de fotografía sobre el patrimonio cultural de nuestro municipio de Sonzón. Dentro de los objetivos que se tienen con este concurso se encuentra el de promover entre la comunidad el sentido de pertenencia hacia la riqueza material e inmaterial con que cuenta el municipio. La Corporación Cultural Roberto Jaramillo Arango participó en la convocatoria de estímulos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y salió ganadora con la propuesta del concurso de fotografía del patrimonio cultural. Con esa propuesta lo que queremos es fomentar la apropiación del patrimonio cultural en el municipio de Sonzón y lo vamos a hacer a través de un concurso de fotografía precisamente del patrimonio cultural a través de las redes sociales. La invitación entonces es para que toda la comunidad que quiera participar de este concurso de fotografía del patrimonio cultural participen con sus fotos, es una sola foto por participante y la idea es que envíe su fotografía a través de las redes sociales, principalmente de Facebook. Ahí tenemos nosotros una cuenta y la idea es que ustedes nos hagan llegar la fotografía con la que quieren concursar a través de estas cuentas. Les recuerdo que tiene que ser una foto del patrimonio cultural, puede ser inmaterial, material o natural y hacer llegar la fotografía con una frase de por qué esa fotografía que ustedes están viendo tiene que ver con el patrimonio. Dicha convocatoria estará abierta hasta el día viernes 3 de noviembre. Simplemente es tomar una foto con cualquier dispositivo, no importa si es celular, cámara, con los datos adjuntos de nombre, documento de identidad y teléfono, van a haber tres premios, el primer premio va a ser para el primer puesto van a ser 500 mil pesos, segundo puesto vamos a tener 300 mil pesos y el tercer puesto van a ser 200 mil pesos. La fotografía puede hacerse llegar a través de la página de Facebook arroba culturarja, del correo electrónico culturarja arroba gmail.com o del whatsapp 321-808-0981. Los lineamientos del concurso se pueden consultar en www.culturarja.blogspot.com.co